Mirá, es una de las tantas cosas que teníamos que realizar o que estamos realizando con respecto a las tareas que tenemos por delante con respecto a la planta de tratamiento de residuos sólidos. Bueno, a partir de que la Secretaría de Ambientes hizo cargo de la planta, empezamos a detectar cuáles eran los ejes principales donde teníamos que trabajar y uno de los ejes era poder poner de manera operativa un nuevo relleno sanitario y necesariamente para que se pueda concretar esto tenemos que adquirir la membrana. Esta membrana es una membrana que tiene un costo bastante elevado, entonces por esta razón se realiza una licitación, se tiene que hacer un llamado a licitación pública. Esto es por lo grande y por lo gruesa que es la capa, ¿no? Sí, digamos, es por el valor que tiene esta membrana, es una membrana que se utiliza exclusivamente para este tipo de trabajos, es una membrana que fundamentalmente lo que realiza es evitar que todos los lixiviados que se generan a partir de los residuos que se colocan, infiltre en el suelo y llegue a las napas fleáticas. Digamos, estos rellenos sanitarios tienen cierta característica, digamos, hay un trabajo de suelo que se realiza y además se realiza la colocación de esta membrana. Digamos, estas características hacen que tengamos que adquirir este producto, bueno, y este producto, digamos, por la forma que tenemos, digamos, en la Secretaría de Hacienda es a través de una licitación pública. ¿La base de cuánto es? Mirá, creo que la base es cercana a los 3 millones de pesos, pero no solamente estamos haciendo el llamado para la adquisición de la membrana, sino, creo que son 3 o 4 cosas. Una es la adquisición de la geomembrana, por otro lado, también nosotros contrataríamos la colocación de la geomembrana, y hay un punto más que tiene que ver con la adquisición de tuberías, de caños, que se colocan también en este trabajo para realizar la recolección de los lixiviados. Así que, bueno, el paquete incluye todas esas cosas. ¿No es una nueva cava, sino que es la ampliación de la existente? Es una nueva que, digamos, a ver, el plan de manejo original de la planta contemplaba realizar dos rellenos sanitarios. Cada uno tenía una duración de 10 años de vida, y nosotros, el primer módulo ya está, digamos, terminado, ya cumplió, digamos, su objetivo, y estaríamos en la instancia de que hay que realizar otro. Como nosotros no hemos conseguido fuentes de financiamiento para poder realizar este nuevo módulo que duraría 10 años, vamos a hacer un módulo más pequeño, que va a estar financiado por fondos de la municipalidad. Por eso, bueno, tiene estas características, que es más chico, más o menos lo que nosotros creemos es que realizando un buen manejo podría estar durando aproximadamente 5 años, porque, digamos, vamos a darle cierta profundidad y va a tener ciertas características para que se realice, para que se pueda depositar la basura ahí. Pero, bueno, también tiene mucho que ver no solo con las características del relleno, sino con el manejo que se le va a dar. Mientras se traten los residuos en la planta, mientras se haga también un trabajo adecuado sobre los camiones que se pueden procesar, va a tener menos carga de residuos y, digamos, va a prolongar su vida útil.